En conjunto todos, juramos servir a nuestra ciudad, a la gente, a nuestro país. Gracias, quedan en posesión de sus cargos. Prácticamente establecido este cuerpo de regidores y también de autoridades en la alcaldía municipal del Distrito Central. Quedan 300 millones de lempiras para que se pueda concluir los últimos dos tramos del trance 450, Fanny. Eso es lo que ha dicho el alcalde. Un reto importante. Y ya viene la palabra del nuevo alcalde del Distrito Central, Nafri Afura. Escuchamos su discurso a continuación. Vamos a escucharlo entonces. Hola. Señor abogado, Juan Orlando Hernández, presidente electo. Señora licenciada, doña María Antonieta de Bográn. Señor abogado, Antonio Rivera Callejas, en representación del presidente del Congreso Nacional. Doña Elena Gutiérrez, segunda vicepresidenta del Congreso Nacional. Señor abogado, Edith López, en representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Excelentísimo y honorable jefe de misiones diplomáticas, organismos internacionales, acreditados en nuestro país. Señor licenciado, don Ricardo Álvarez, designado presidencial electo y su distinguida esposa y familia. Señora licenciada, doña Lorena Herrera, designada presidencial electa y su honorable esposo. Señor abogado, Oscar Fernando Chinchilla, fiscal general de la República. Señor doctor Rigoberto Cuellar, fiscal adjunto. Compañeros y compañeras de la Corporación Municipal y sus distinguidas familias. Señor ingeniero, don Rigoberto Herrera, gobernador departamental de Francisco Morazán. General de División, do Freddy Santiago Díaz Zelaya. Comisionado de la Policía, don Ramón Antonio Sabión Pineda. Señores y señoras del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Licenciado Rafael Leonardo Callejas, expresidente de la República de Honduras. Señor arquitecto, don Henry Merrián, es alcalde del Distrito Central. Señoras y señores regidores municipales y sus distinguidas familias. Representantes de la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica de Honduras. Gracias, mi madre, mi esposa, mis hijas, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores. Queridos amigos, en los grandes momentos de mi vida nos vemos obligados a reflexionar sobre lo que somos, lo que hemos hecho, lo que esperamos. No me cabe duda que este momento es de transparencia, trascendental para mi vida, ya que por la voluntad del pueblo capitalino, asumo hoy como alcalde municipal del Distrito Central. Y lo voy a hacer con mucha responsabilidad y atendiendo mis principios y mis profundas convicciones. Hoy es el Día de la Mujer Hondureña y quiero felicitarlas, mi cariño para todas ellas y en especial para que mi querida Madre Gloria, para mi adorada esposa Lisette, que ha sabido comprenderme y le agradezco su sacrificio permanente, su entrega. Y le agradezco también por mis maravillosas tres hijas, Monique, Steffi y Alexandra, mi amor para todas ellas. A los dirigentes y toda la estructura de nuestro victorioso partido nacional. Mi agradecimiento permanente a Ricardo Álvarez, mi reconocimiento por haber iniciado la transformación de la capital. Sus esfuerzos no se quedarán en vano. Haré muchas obras, más para ponerla a la altura, Tegucigalpa, como otras ciudades modernas. Tegucigalpa, como hay abuela y sus aldeas. En el éxito de mi gestión municipal, será de vital importancia la relación con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. La capital se merece el respaldo del gobierno central y hoy estoy seguro que ese respaldo va a ser grande. Conozco el cariño del presidente Hernández para el distrito central y me ha manifestado que nos dará todo el apoyo necesario. Él está preparado para gobernar. Hoy como nunca antes, tenemos la oportunidad de ayudar a miles de familias capitalinas que viven en la pobreza. En esta alcaldía vamos a acompañar al presidente y a la primera dama, Ana Hernández, en sus programas de vida mejor. Mis amigos, estoy convencido que esta ciudad se desarrollará con trabajo. Por eso yo haré mi parte como alcalde. Quiero pedirle a todos mis compañeros que adoptemos una mística de compromiso con el trabajo para poder buscar el bien común. Voy a trabajar ordenadamente y con transparencia y como el patrimonio municipal es del pueblo capitalino, no voy a permitir los abusos ni el despilfarro. He sido un hombre de la empresa privada y sé cómo obtener el mejor provecho a la utilización de nuestros recursos. Seguiré con mis principios del respeto mutuo y seguiré viendo a cada persona en un plano de igualdad. A la sociedad en general y especialmente a la empresa privada, les pido su apoyo y su confianza. Que hacen su parte del sacrificio que hoy se inicia. Para ustedes esta será una alcaldía de puertas abiertas. Les pido que nos ayuden a generar riqueza y que muchas oportunidades de trabajo, para muchas oportunidades de beneficio para nuestro pueblo. Déjenme ganarme el derecho a exigirles con mis resultados positivos. Finalmente, felicito a todos mis compañeros de la Corporación Municipal, con los que espero tener enormes jornadas de trabajo en beneficio de la capital. Sé que hay mucha capacidad, espíritu de entrega y sacrificio. Es la hora de los consensos y la armonía. Como alcalde haré mi mejor esfuerzo para que funcionemos como una familia, con intereses comunes y de respeto mutuo. Quiero cerrar mi participación leyendo una oración que la vi hace unos días atrás y creo que es el momento para poder ponerla en práctica. Oración del servidor público. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la felicidad. Si me das fuerza, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver el otro lado de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede el triunfo. Enséñame que perdonar es lo más grande del fuerte y que la venganza es la señal más primitiva del débil. Si me quitas la fortuna, déjame la esperanza. Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para triunfar del fracaso. Si yo faltara a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente faltara conmigo, dame valor para perdonar. Señor, yo me olvido de ti. Si yo me olvido de ti, no te olvides tú nunca de mí. Amén. Que Dios los bendiga a todos ustedes y sus familias. Y que bendiga a nuestra querida Honduras. Muchas gracias.